Pues si miren como ustedes pueden ver este hermoso y bello cerro de aquí del Valle de Salinas No se si lo pueden observar ahí está Pues así es como vamos a dar inicio el día de hoy con un nuevo video Esperamos pues que sea de su agrado, los disfruten y se queden con él hasta el final del video También les invitamos para que sigan suscribiéndose Y gracias por el gran apoyo que nos han dado Y un grandote grandote saludo a todos los suscriptores, seguidores Y gracias pues por comentar Y ese es el canal de Mari y Roberto Vlogs Ánimo raza, ahí estamos Hola a todos ustedes, bienvenidos a un nuevo video Aquí estamos al pie del cañón empezando con un nuevo video el día de hoy Esperando que les guste y sea de su agrado a todos ustedes Pónganse cómodos Pues aquí vamos ya por el camino viejo de Fueras de Salinas Vamos a ver que rumbo llevamos el día de hoy Pues acompáñennos en nuestras aventuras Pues por aquí todavía estamos en las Fueras de Salinas Aquí es un lugar donde hacen eventos a veces también Este pues no sé cómo se llama el lugar este Rancho Cielo Ok Rancho Cielo, ya le estamos haciendo promoción pero bueno A ver si un día nos dejan entrar gratis Le perdí a la gorra Muy bonitos los caminos, miren Si o no, tan preciosos Miren, que les recuerda No les recuerda su caminito del rancho De allá de, parece que vamos por las sierras de Guanajuato Este supuestamente es el camino viejo De aquí de Salinas Era por donde caminaron los conquistadores Los primeros extranjeros que venían por estos españoles o americanos Los primeros americanos, ¿no? Porque vinieron por estos rumbos Porque pues en sí creo que todos somos extranjeros aquí en Estados Unidos Si, los originales son los indios Entonces ahí somos extranjeros Ay, tenemos por tal motivo tenemos que sentirnos en confianza Y aprovechar las oportunidades en estos lugares Que nos dan trabajito y de todo lo demás Mira, miren aquí como venden cosas aquí Miren, en este lugar que están viendo ustedes Por aquí, sí Aquí en esta esquina Este tiene una historia muy bonita No la sé exactamente muy bien Pero miren, ya vamos a entrar rumbo al cerro Y les decía, esta esquina que pasamos por ahí Supuestamente hay alguna historia de los nativos de aquí de Estados Unidos Los indios Uno llamado Caballo Loco Ese Caballo Loco Ese Caballo Loco era un gran guerrero indio Que luchaba por sus tierras Y todas esas áreas Y era un gran guerrero Para los que no saben este camino Donde lo pueden agarrar Lo pueden agarrar en el camino viejo Saliendo de Salinas Porque hay mucha gente que no conoce estas áreas Entonces, no saben A cómo llegar a donde vamos a ir el día de hoy Que ya lo van a mirar al final de este video Van a mirar a dónde es que los queremos llevar Y para que conozcan el camino Pues es acá por el camino viejo Lo agarran en Salinas, California Y agarran este camino Va a ir a salir hasta San Juan Bautista Y de ahí ya van a poder llegar A donde vamos a llegar el día de hoy ¡Qué árboles tan preciosos! ¡Guau! Pues sí, mire ya Como ustedes pueden ver Y darse cuenta Mire, aquí bajamos un ratito Para descansar Y hacer algunas tomas Por ahí vienen mis cosas también Y de ahí viene ¡Hola! Aquí estamos, miren Ya nos miramos Ya nos miramos Nos miraron Aquí estamos, miren Dándole nuevos Nuevos paisajes a ustedes Hasta su casita Para que los disfruten Juntos con nosotros Miren, sí o no Está precioso Para que se vayan un día acá Disfrutar con la familia Está muy, muy bonito ¡Miren! Ahí está ¿Dónde está la carretera? Ahí está arriba el cerro De dónde estamos A ver qué ronito Miren, por ahí está La carretera ¿Qué va subiendo? Esta carretera Va y nos va a atravesar Las montañas Hasta otra ciudad Hasta otro pueblo Hasta otro pueblo Que es muy bonito También es un lugar turístico Van a ver Ahorita que andemos Por esos rumbos Y pues este Miren Ahí caramba Ahí es un poco medio La gente La gente Por eso a veces Hacen tiraderos De cosas por aquí Miren Yo creo que Ahora sí Como dice el dicho En donde quiera Se cuecen habas Sí Hay gente Que por una Perdemos todos Y pues No se vale Miren nomás Ahí esa cosa Que tiraron de basura ¿Verdad? Pues ahí es un mensaje Este para todos Esos que les Encanta tirar basura Donde no deben de tirarla Miren Por favorcito Hay que mantener El ambiente bonito Hombre Miren Ahí les invitamos No más porque no traigo Bolsas No A lo mejor yo Bajaba y la levantaba Ya Pero es propiedad privada Sí Para que Sí No deberíamos de ser Así tan desordenados Oigan Porque miren Si se mira muy todo Y es que es un lugar turístico Aquí Sí Se mira muy todo eso Yo creo que Tenemos que ser responsables En nuestras Maneras de vivir Y ya que estamos aquí En terrenos ajenos Hay que hacerlo Como fuera nuestra casa Sí Aunque no sea nuestro pueblo Y todo Pero hay que mantener De todas maneras Siempre limpiecito En muchos lugares De la ciudad Hay Hay este ¿Cómo se llama? Hay basureros Hay botes de basura Donde pueden nos hacer Echar su basurita A mí después raza Y hay que echarle ganas Mantenernos siempre al tanto Alerta Listos Este Manteniendo Un buen ambiente En donde quiera Miren Porque es muy bonita La naturaleza Miren pues Vámonos Vamos a seguir Nuestro camino Sí Aquí se metió Una víbora ¿Sí? Sí ¿Ahorita? Sí, ahorita Miren Esa es una víbora Miren Aquí mi esposa Acaba de ver Una víbora Aquí en este Este hoyo Que está aquí El camino Hijo de la A ver ¿Ya lo miraron? Ahí está Ok Perdí mis lentes Y miren Por ahí se los encargo Si los encuentran Sí Porque miren Es mi lente Y a veces no sale Esa víbora Por ahí Pues continuemos Y acompañándonos En el recorrido Ahí estamos Vamos Raza Si ustedes pueden ver Estos cerros Miren que bonitos Ahí miran Ese cerrito Que está bien picudito Ahí a lo lejos Ah bueno Pues a ver Eso es nuestro propósito El día de hoy Vamos pues Y acompáñennos ¡Gracias! Hola que tal Miren Síganos acompañando Ánimo Raza Ahí estamos Hasta la vista Pues ahora sí Ya comenzamos Nuevamente Ahora vamos De bajada Primero es subida Y luego de bajada Primero es subida Y luego de bajada Aquí sí nos estamos Estamos adentrando Un poquito más A la montaña Pero ya es Ya pasando De este lado Del cerro Y vamos a tratar De llegar A nuestro Propósito Que tenemos El día de hoy Para mostrarles Ustedes Y que disfruten Este video también Con estos bellos lugares Que muchas veces Uno ni los conoce Nosotros tampoco No muy bien Pero Pero sí ya hemos venido Hemos venido Hemos venido Hemos venido para acá Tres veces Cuatro por hoy Hemos venido para acá Y ahora esto es Lo queremos compartir Con todos ustedes Para que también Como les digo Lo disfruten Y pues sí Y conozcan Pues sí Porque esto es una parte De este video Es como parte De entretenimiento ¿Verdad? Y pues que disfruten Su día Ánimo y bendiciones En dondequiera Que se encuentren Y un saludote Saludote grandote Igualmente Como siempre Acá ya De este lado Ya estamos Casi en el rumbo De este lado De Salinas No por la autopista Simplemente Por el Atravesando De la montaña Acá ya Ya es este Otro cantar Como dice el dicho Esos son Otros pueblos Cercanos A Salinas Rumbo a San José Pero por la montaña Miren Que bonitos caballos Encontramos En el camino Si o no Están preciosos ¿Verdad que sí? Ay están bien bonitos Ya quiero uno Me lo podré llevar Si Ya nosotros Lo voy a llevar Aquí en la película Mira En el video este Mira además Que bonitos caballos Miren las peñas Aquí nos encontramos Una señora Muy amable Miren Una maricana Aquí La doña De estos caballos Están bonitos Miren Miren nada más Que bonitos Que preciosidad Mira Oh wow Miren La señora Nos va a mostrar Allá adentro Estos caballos Mira Mira Ve a agarrar Miren Miren nada más Están bien bonitos Están preciosos Ahora sí ya Te lo puedes llevar Wow Precioso Miren nada más Oh wow Oh, que bonito Precioso Precioso Oh wow Oh wow El otro es el hosso que se ha ido aquí esta mañana y se han ido a la escuela. Se ha ido a la escuela y se ha ido a la escuela. El otro es más joven y se ha ido a la escuela. ¡Suscríbete al canal! Díganme ustedes, ay, 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 guau. Son tres caballos, bonitos, muy preciosos. Muy bonitos lugares, miren las casas. Como pueden ver ustedes, miren aquí me encontré otro lugar muy bonito también. Y así vamos haciendo recorridos. Esos son lugares, son ranchos, ve, donde estamos por acá. Gente, gente que, pues sí, propiedades. Por aquí puedo observar. Es más, hasta me encontré un burro por aquí, miren. Allá está un burro. Ay, carambes. Ahí está el burro. Como pueden ver ahí está el burro. ¿Sí? Aparte del burro que trae la cámara. Veanlo cayendo. Ay, carambes, me encontré en caso. Tengo un fregadazo. Miren ahí está ese burro, es muy bonito también. Pueden ver, para que vean que en donde quiera hay burros también. Miren. Miren que el toro te vaya. Lo pueden ver. Miren. Ahí está, miren. Ahí estamos. Ánimo. Ánimo. Todo para arriba. Todo para abajo. Todo para arriba. Todo para abajo. Pues ya por fin, miren. Ya hemos bajado ya de la, allá de aquel lado donde se le está. Por ahí. Lo hemos bajado ya de la montaña y ya para este rumbo de San Juan Bautista. Y pues ya, ahora sí. Para ahí vamos, para cortar. Vamos a agarrar vereda. ¿A agarrar vereda? Vamos a agarrar vereda para, para nuestra dirección que vamos al día de hoy. Sí. Y nos vamos a llegar el día de hoy que les vamos a mostrar el día de hoy. Se me dice que no es por aquí, es por allá arriba. Bueno, mientras llegamos a nuestro destino a donde vamos. Miren, aquí está, está un poco retirado. Pero vamos, para que no nos dé sueño, vamos a cantarnos una canción. A ver si nos la sabemos ahora sí, eh. Ahora sí, vamos. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Este lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No me lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca, a mí me toca. Ay, para que vean que sí le hacemos competencia a los grandes. Ánimo, raza, ahí estamos. Por esos lugares tenemos una muy bonita historia y una buena anécdota que se les vamos a contar más tardecito. Ahorita mismo, pero más seguidita. Para que nos sigan acompañando y se mantengan ahí mirando nuestro video. Ahí estamos. Vamos. Vamos. Vamos.